Hola, buenas noches a todos. Soy Elsa Farruz. Todos me conocéis de las canalizaciones en la página de Reiki Practices in Ascensional Work. Y bueno, la pregunta que nos haríamos estos días es, ¿y después del eclipse, los portales, el eclipse de luna, ahora qué? Y esa es la respuesta que voy a intentar dar en este pequeño vídeo. Estamos en un tránsito de seis meses, de seis meses de muchísimo trabajo personal. Mi nuevo yo se posiciona, mi ego se enoja. Es un morir para renacer. Lee Harris lo definió muy bien, Blanding Clarity, abriendo claridad en las redes que no pueden abrirse. ¿A qué nos referimos con eso? Estamos en un principio de seis meses de fuerte, fuerte trabajo. Acordémonos todos cuando le gritamos al cielo que fuimos nosotros quienes elegimos vivir en este periodo, esta transición universal en un cuerpo físico, porque era una grandísima oportunidad de tener una maestría personal. Pues así nos vamos a sentir. Vamos a sentirnos como yo me sitúo dentro de lo colectivo. Pero un colectivo que va a ir lento, que va a ir muy regido por la densidad de la Tierra, frente a un yo que tiene las ideas muy claras y lo quiere todo ya. Vamos a tener que estructurar las bases, los pilares, para adaptarnos a toda la energía cambiante. Vamos a tener, por un lado, la necesidad de dejar una impronta, una impronta real en el cosmos. Vamos a querer pasar a la historia, en cierta manera, pero a la historia nuestra. Y es una época en la que vamos a vivir muchísimo más intensamente el caos. No es una apoteosis, es un toque sobre la parte material y el abuso material que le estamos haciendo a la Madre Tierra desde hace siglos, pero especialmente en este siglo XIX y XX. Vamos a estar en un intenso y profundo debate entre lo que yo creía que era y en lo que me he convertido tras estos cuatro o cinco años de profundo trabajo. También vamos a tener una apertura en las memorias del cuerpo. Nuestras células se están hablando más que nunca. Nos están pidiendo atención al físico, igual que el planeta nos pide atención a sus recursos, a su atmósfera, a sus hijos, porque el ser humano es solo uno de los millones de hijos que habitan en el planeta. El cuerpo físico nos va a pedir muchísimas necesidades nuevas, muchísima actividad y también una oportunidad de reinventarnos dentro de ese cuerpo físico que nos está expulsando cambios y también atención. Incluso en las creencias alimentarias o en la forma de ser, nos va a pedir que escuchemos la voz, no lo que creíamos que era espiritual o lo que era nuevo o lo que realmente pensamos que nos soluciona. Nos va a pedir una atención muy, muy presente a través del reposo de sus tiempos y al mismo tiempo de un movimiento constante de regeneración de tejidos y de partes que habíamos casi abandonado entre nosotros. Al mismo tiempo, son los meses de unas caídas de velos muy importantes, tanto los internos como los externos. Solo es un cierre de ciclos, que nadie se asuste, pero sí vamos a sacar dentro de nosotros lo que quedaba por atender. Vamos a sacarlo al máximo. Y eso es muy importante en lo que hablábamos del físico, porque la restauración celular, eso que todos queremos pasar del físico, del carbono al cristal diamante, implica la mayor apertura que conocemos en los próximos meses a nivel del chakra corazón. Bueno, pues el chakra corazón es una caja de resonancia vibracional y esa caja de resonancia es la que realmente nos va a hablar de esa oportunidad máxima. Esa oportunidad máxima se ha dado entre estos dos eclipses y los dos eclipses que se darán en los meses de verano. Verano para el norte, sur para el invierno, para el hemisferio sur. Vamos a tener que abrir esa caja de resonancia al amor máximo. Y por eso muchas personas están sintiendo una necesidad imperiosa de colaborar al máximo con otras personas. Una necesidad de apoyar, de ayudar el trabajo en otras maneras. De ser incluso que no son las suyas. O se van a ver defendiendo a parientes, entornos o amigos que jamás se hubieran pensado poder defender o compartir su manera de actitud ante un tercero. Pues la tierra nos está pidiendo en este periodo largo de seis meses un enraizamiento total y absoluto, un compromiso con la materia física. Porque si no, no podemos cerrar ese ciclo kármico en el cual hemos nacido para abrir este ciclo universal que todos nos proponemos. La conciencia en el físico y la conciencia en uno mismo van a ser las pautas. Más conciencia sobre mí, más conciencia sobre mi cuerpo físico. Se nos van a desbordar las crisis emocionales o las atendemos, las dialogamos y las cerramos o se nos van a desbordar. Es una grandísima apertura psíquica la que estamos viviendo todos y esa apertura psíquica va a hacer que todos nosotros tengamos más claridad, muchísima claridad sobre cómo nos negamos o cómo nos expandimos. Sobre cómo hablamos con el otro o cómo realmente los miedos están produciendo, lo que yo digo en broma, un festival a nuestro alrededor y ese festival está llevando al límite o a la polaridad máxima todas las situaciones que hemos estado dejando de atender por nuestras personalidades. Para que nos entendamos, los magníficos meses que nos esperan son un balance entre los nuevos cuerpos de luz que se abren por la integración de las energías como ha habido en estos días del 10, 12, 13, 14 de enero de este 2020 o mis emociones y también lo que entra, que me mueve, que no conocía o que he cerrado durante muchos siglos. Por eso es un proceso de profundización máxima en todo, en la familia, en las instituciones, en los países, en los colectivos, en los entornos. Va a ser, ahora sí, absolutamente imposible sostener el control porque el control de una persona está coartando el libre albedrío de mínimo una o muchísimos seres a nuestro alrededor. El plexo solar es la conexión con todos nuestros hermanos y la conexión con los demás. Es por ello que estamos en estos años de tantísima reorganización emocional para que sólo esté ocupado por la energía que irradiamos del interior al exterior que en ningún momento esté ocupado por las energías de manipulación o energías externas. Ese plexo solar va a pedirnos una grandísima apertura de conciencia y esa recolocación que ya llevamos desde diciembre, enero y que va a ser más intensa en las próximas horas y los próximos días. Porque mi ser tiene una velocidad energética de una dimensión concreta, el planeta Tierra está cerrando ciclos de una densidad más obvia, más lenta, regida por un Capricornio que va a estar ahí muy 3D, ¿de acuerdo? Para que no dejemos antes de ese cambio nada pendiente. Lo que nos está exigiendo, o podemos agradecerle a Capricornio, es ese de mi yo antiguo, ¿qué quiero realmente llevarme a mi mundo nuevo? ¿Qué partes de mí realmente quiero seguir experimentando en un proceso de creación constante? Eso es lo que nos está mostrando este eclipse. Y sobre todo, voy a mirar la chuleta para dejármelo, que son muchas, muchas anotaciones, ¿vale? Para que tengamos en cuenta algo. Es mayor lentitud a nivel planetario, mayor intensidad a nivel de alma. Eso nos va a mostrar las adicciones, las que tenemos todos. No hablamos de sustancias, sino de los hábitos. Nos va también a amplificar las sombras, para que demos un posicionamiento de transformación. Nos va a llevar a la encarnación que yo fui. A mirar atrás, en estos años, aparte de quejarnos, démonos cuenta de cómo nos hemos transformado, y a dónde hemos ido a parar en estos últimos meses. Cuánta fortaleza, cuánta parte de mí está realmente empoderada. Es un cierre total y absoluto de la vida kármica. Se terminan ciclos muy importantes a nivel kármico, pero también de siglos, también grupales, también sociales y también familiares. Por eso ciertas cosas que están saliendo en nuestros pensamientos, en nuestros sueños, no acaban de tener una coherencia total, porque es una transformación de vida, de vida. De yo nací con un contrato a devuelvo ese contrato y creo a cada instante lo que voy a vivir o a experimentar. Es una maestría de corazón y una maestría de paciencia. ¿De acuerdo? Observémonos, disolvámonos de los dramas y vayamos a trabajar todo lo que nos puede abrir cambios de gozo. Sin apegos. Ahora sí que es una maestría del corazón sin apegos. Pero al mismo tiempo, hemos dicho al principio del vídeo, que era el momento de establecer los pilares. Y los pilares son la energía de origen, padre y madre. Sé que siempre digo lo mismo, pero es que no podemos crecer energéticamente sin haber sanado o posicionado esa energía de origen. En los próximos días, especialmente con la luna nueva, se nos va a hacer muy intensa la perspectiva de desde donde yo estoy viviendo la vida. Desde el estar a salvo constantemente, tener que defenderme de todo, o desde me siento a salvo aunque los demás sean lo que son. Es una aceptación versus transformación. Es una forma de aceptar la realidad incluso en el dolor y permitir que cada ser desarrolle su propio camino personal. Eso es lo que nos está pidiendo este cambio de eclipses. Usar el propio poder para salir por uno mismo, aceptando la realidad que nos rodea. Vuelvo a repetir, como he dicho al principio del vídeo, nosotros elegimos estar aquí. Yo de vez en cuando se lo digo a la Elcita, cojo la mini yo, le digo, vale, ok, vamos a patear al cosmos, pero tú bajaste por algo. Y eso es lo que vamos a tener que hacer. Ese compromiso de ser humanos divinos, es decir, humanos en amor en la polaridad máxima, recordando las reglas del juego en este planeta, que es la dualidad aún en algunas matrices y el intento de no dualidad en nuestros corazones. Y el compromiso con Gaia es ahora, esa gran misión que todo el mundo siente en colaborar y estar y trabajar para el otro, realmente es poder estar reconociéndose a uno mismo en amor, pese a las épocas más densas o las personas más densas de nuestro alrededor. Dejar de empujar al otro que cambie irradiar desde el gozo y desde el amor a todos los seres, sin juez, sin presuponer y sin querer cambiar. Ahora más que nunca, hemos de ser corazones en maestría de amor que irradia. Muchas personas lo están recibiendo. Están recibiendo, ¿qué hago? Sé amor, sé tú mismo, sé la presencia que tú viniste a ser en el planeta. No importa, no importa lo tóxico que sea nuestro alrededor. El compromiso con Gaia es irradiar amor. Ese es el servicio. Para que esto realmente se dé, tenemos que coger el aminillo, en mi caso el aminilcita, y cada vez que se enoja, trascenderla, transformarla, dialogar y preguntar qué es tan, tan irritante para mí que otro ser sea él mismo y trabaje su libre albedrío. Estos extremos máximos se van a dar en los próximos meses. No demos creencia a lo que sale en las noticias. Es cierto, hay lugares donde ha habido una dolorosa transformación, como es Australia, y muchos lugares, que es algo casi inimaginable que lo podamos estar viviendo, aunque sea de lejos. Pero hemos de pensar el abuso material que se ha hecho sobre Australia durante años. Los que tienen mi edad se acordarán de las bombas nucleares en la tolón de Moruroa, de las pruebas francesas, bioquímicas, de todas las bombas chinas, hasta que se prohibió tirar más nucleares en el fondo del océano. Y todo es elemental, tiene esa carga tóxica que al emprender una emoción ha purificado de forma de sacrificio de amor de nuestros hermanos árboles y humanos y también muchísimos animales, hermanos de alma para mí, que han dado un sacrificio de amor para que despertemos en conciencia y aprendamos a valorar la importancia de la comunión, comulgar, vivir con otros seres y la importancia de la materia en un planeta material. Por ello, estos momentos van a transformarse si somos capaces de sostener una rejilla humana, consciente, vibrante, aunque estemos a miles de kilómetros. Si seguimos enojados o negándonos, la energía de Quinta D baja, porque solo se nutre del amor y del gozo. Entonces, si queremos la transformación planetaria, la que vinimos a comprometernos a realizar, dejemos de empujar a los demás, vibremos nosotros y desgranemos nuestros egos y nuestros dramas. Es una autodisciplina diaria. El compromiso con Gaia es la autodisciplina diaria. Más velocidad, más información y permanecer conectado a la red de amor. No entrar en las otras redes, no entrar en los apocalipsis, no entrar en los dramas. Es un tipo de vida dentro de una matriz que se descompone de una densidad y nosotros nos infiltramos como un surcido para crear la nueva vibración. Así que vienen meses de profundo trabajo, de profunda transformación, más que todo lo que hemos hecho hasta ahora, porque ahora es instantáneo. Tenemos la energía para que sea instantáneo o la energía para llegar al límite hasta que deseemos transformarnos dejando los mini-yos en equilibrio. Un abrazo y feliz noche a todos después del eclipse que nosotros a trabajar.